hola cómo están poppin yo estoy muy feliz de estar un minuto más con ustedes y no estoy vamos a estar haciendo turno vamos a estar haciendo el tutorial de la tarde o sea el tutorial de maquillaje de la tarde y acá está ordenando un par de cosas porque me estaba re hincha pedonota porque quería hacer tiktoks y yo le dije no me podés fijarte si vamos a ponerme bien la cámara para que me grabé y ya entonces estamos rindos y no se está como re que llegaría y bueno ponelo y si no termina de comer porque traje todo esto por arriba y lo estaba acomodando acá porque está la misma cita de maquillaje le tengo abajo pero como está la tele porque están mi papá y mi mamá y todo eso y tipo está la tele porque yo lo están viendo dije bueno me vengo acá arriba ya si usted le da mucho apoyo yo también puedo hacer tipo otros tutoriales no de la tarde o de eso va a ser tipo otros tutoriales o bueno no sé me pueden ver maquillar bueno termina de acomodar me quedó este brillito así que bueno ahora vamos a empezar ya podemos empezar y otra vez me olvidé el espejo grande porque está abajo y no tipo no sé recién ahora me doy cuenta que no lo tengo entonces bueno voy a poner otro espejito de acá que tenga me voy a poner este hermoso miren tiene un poco de quiarrita pero es hermoso pero es así el espejo en el revento si me lo pongo acá y ya me puedo dar así que bueno como es este es de la tarde a ver no me voy a poner el abro chero está la otra pieza me aguantan en un cachito yo ya vengo ya vengo un cachito ya volví hice lo más rápido que pude así no sabía volvían así viendo a ganar así que bueno acá tengo la leche es de sirenita me encanta no es porque tipo no sé editar y no se juntan los videos porque casi todos los días los tengo que juntar así como dos vídeos dos partes pero el tema es que no creo que lo quería cortar y después volver a poner porque tipo no sabía si me iba a ver bien así que bueno nada lo veremos se abrió la puerta no importa bueno ahora veremos el pincel la cosa de la silenita me encanta y bueno como es la tarde pensamos que ahora es la tarde que ahora es la noche porque es el día siguiente osea ayer grabé el de la mañana y ahora voy a grabar el de la tarde y después el de la tardecita también es que mañana así que bueno vamos a empezar como es la tarde no me quiero poner otra no me quiero poner el robor este así que voy a poner otra vez este pielcito este ustedes ya lo conocen porque ya se los mostré en el video de la mañana si están viendo este video primero vayan a ver el de la noche después el de la mañana después este y después bueno más adelante el de la tardecita bueno este es esta vez no lo voy a golpear porque como es la tarde quiero que se me note más un poquito más por favor no no se nota mucho porque es como piel pero no sé no sé por qué compremos este porque ha habido un montón de colores más tipo había rosita había rojito pero no mi hermana siempre los colores claritos osea para algunas cosas es color fuerte pero otras clarito 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 osea esto no se nota nada en la cara pero bueno otro día compraremos otro encima ya no es limpio bueno y como es la tarde voy a poner un poquitito de este pero un poquitito para que no te me hagas el robor por la mañana es una cosa a la de atrás otra cosa ahora pero un poquito así tutu un poquito ahí y un poquito ahí listo ya depende a donde vaya a la noche o a la mañana o a la tarde o a la tardecita depende donde vaya porque no sé a la mañana si voy un chino no me maquillo si la mañana voy de mi abuela voy un poquito me maquillo después si voy no sé de una amiga o de un amigo de un papá o de una amiga de mi mamá o de una amiga de mi hermana ahí sí me maquillo un poquito más y bueno depende de donde vaya porque si voy a una fiesta me maquillo más bueno bueno ahora como esta tarde vamos a usar esta paleta pero los colores más fuertes que tengo bueno unos colores tipo más fuertes estaba pensando que me podía hacer un maquillaje marrón o uno metalizado porque creo que marrón ya sería como más para la tabadecita así que metalizado para este video vamos bueno metalizado tengo dos metalizados tengo doradito metalizado y rosa metalizado que son estos dos y este y este miren bueno así que vamos a empezar yo siempre me pongo tipo empiezo con rosa metalizado y sigo con rosa con dorado metalizado o al revés en este caso voy a empezar con rosa metalizado y sigo con el dorado metalizado les cuéntalo esto no sé si es un story time o no un story time pero se los voy a contar porque si a ver les cuento creo que esto lo tengo que hacer para acá porque acá tipo acá me dan más la luz o sea ahí es como re no no me da luz entonces este yo me paso a la otra vez voy a tirarla bueno eh bueno eh bueno ah porque siempre decía buena bueno hoy a las 6 a las 6 y 20 eh con mi mamá y mi hermano nos pusimos a hacer ejercicio porque como no salimos en una parte porque es hasta cobre entera eh tipo estamos todo el día acá y queremos hacer un poco de gimnasia porque obviamente no vamos a estar eh haciendo nada todo el día entonces hacemos un poco de gimnasia todos los días y hoy pusimos un vídeo y bueno cuando se terminó el vídeo nos dimos cuenta que el vídeo tardaba una hora osea que estuvimos una hora haciendo ejercicio y no nosotros siempre hicimos como 30 minutos ha ejercido media hora pero esta vez hicimos una hora y yo me cansé me cansé mucho por eso descansé y ahora estoy haciendo este vídeo a la noche porque tipo me sacó como una hora yo tenía pensado editar yo tenía pensado editar grabar hacer esto hacer lo otro no eso me sacó todo el tiempo del mundo osea todo el tiempo hicimos un montón vale es mejor porque estamos todo el día al pedo pero osea tipo no me imaginé eso pero igual ahora si grabando este vídeo después de editar un ratito unos vídeos unas fotos ah bueno como es la tarde quiero que se note un poquito más que de la mañana porque si no tipo se dan cuenta que los vídeos tipo de la mañana y de la tarde estoy haciendo a la noche y los vídeos de noche osea la noche lo hice de día y no sé cuándo voy a hacer lo de la tardecita así de día o de noche no sé por qué tipo de noche es más como no sé por qué pero de noche estoy más activa no sé por qué pero si puedo en el día miro a table miro películas hago algunas cosas mínimas tipo la tarea o edito un poquito pero a la a la noche estoy re activa no sé por qué osea hago vídeos edito tiktok y esto es que por eso estuve hablando sin maquillaje ah tengo un vídeo pensado de maquillaje se dan tipo apoyo a estos vídeos tengo un vídeo de maquillaje que puede ser tipo que me maquille la mitad osea la mitad maquillaje y la otra mitad nada así tipo se dan cuenta lo que soy sin maquillaje y con maquillaje pero sé que parte de la cara me puedo maquillar y la otra no creo que esta porque es más fácil creo que esta bien si esta bien vamos con el dorado metalizado yo se los dije el vídeo pasado pero los voy a repetir y por favor si saben tipo lavar las brochas dígame porque tipo yo las limpio con la mano así y después obviamente me lavo las manos pero no sé como lavar las brochas yo tenía pensado hacer tipo una especie de agua y jabón agua y jabón y tipo meter las brochas y decirlo así pero mi mamá me dice no! la brocha no es el lado 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 ah me metí el dedo de ojo de verdad no me puse mucho creo que me puse bastante el rosita a ver si yo a ver si yo creo que si le voy a poner un poquito más le voy a poner un poquito más de dorado un poquito a mañana a mi me encanta maquillar y me encanta que me maquillen y me encanta maquillarme y mañana le voy a maquillarme se me da la gana porque estoy aburrido todo el día al pedo y no sé si mi hermana quiere que la maquille yo a ella así que déjalo por acá no soy una talada no me puse iluminador voy a poner iluminador ahora un poquito a la tarde me pongo un poquito a la tarde me pongo un poquito más un poquito más que tipo a la mañana me pongo un poquito y a la tarde me pongo un poquito más porque si no hay unas personas que yo veo caminando por la calle a la mañana no sé que van a la farmacia o no sé están en la farmacia o en un doctor están re maquillados o sea tienen una banda de iluminador una banda de rubor una banda de todo de sombra de ojos de todo de labial o sea o sea amiga estás en un hospital ooooh mi mano está bien mira mi mano es que este maquillaje es como brilloso por lo metalizar como brilloso bueno este sombra de ojos es brilloso entonces no es bueno vamos a arreglar ahora me llené todo de aquí bueno solo fue un iluminador pero nos olvidamos bueno creo que me puse un señor para acá pero como me puse esta iluminada bueno como es la tarde que haces tu cara bueno pero antes de decirle eso mi sonorador la voz lo que me pase un poquito por acá arriba no lo difuminó ya saben con estos ruchitos hoy hicimos media luna salieron pero exquisita por si la primera vez salió muy bien ya voy igual si hicieron mi papá y mi mamá pero salieron perfectas a mi me encantaron bueno como es la tarde ahora sí me voy a poner un poquito de rimer un poquito porque tipo de la tarde no me pongo tanto me pongo más a la noche me puse más en este que en este quiero decir que en este que me puse que me puse un pelín y me puse más en este ojo pero me guste demasiado en este ojo pero es que sí que siempre me pongas así un poquito bueno no sé si vieron el de la noche o el de la mañana creo que el de la noche y no sé si lo hice esto pero bueno nunca me maquillo ahora por último me voy a poner algún labial un poco más fuerte que el de la noche que me pongo creo que voy a poner este que es fucsia este es rosa metalizado y va a quedar bien con el maquillaje más o menos tipo agarro tipo sombra de ojo y eso y después lo trato de combinar con algún labial este es el igual este es más como para la mañana porque no es tan fuerte o sea hubiera preferido el fucsia o uno violentita lila hay algunos que yo veo en unas tiktoks o en instagram o en youtube que tiene entero tipo millones de cosas tipo tienen no se hacen tipo así en la mesa hacen y caen todos los labiales o crayones o fibrones lo que sea no se hacen no se hacen no se hacen bueno 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 así que el maquillaje gente ahí se quede chiquita agarraba el lápiz de lo del ojo negro o el rime y me ponía acá un poquitito porque antes quería tener un lunar de acá no es físico el lunar de acá yo quería tener un lunar de acá pero clarito no tan fuerte o sea clarito no se si se llama ni si saben esta youtuber se llama leslie polinesia me encanta el lunar que tiene acá y ahora me dicen dos lunares de acá me encanta todos me dicen así como ay tienes dos lunares en los cachetes y digo como ay dios yo si o sea me miro todo el tiempo así que bueno vengan acompáñenme a ese me pongo algún brillito porque no quiero desperdiciar brillitos ahora sí ahora me voy a sacar el maquillaje bueno no ahora tipo me lo dejo hasta hasta después pero no hace falta bueno vamos con la iluminación del baño me estoy mirando al baño en el espejo bueno ahí está bueno ahora vamos a hacer que viento primero esa es la iluminación rubor iluminación en la puntita de la nariz ay pareció así como si tuviera una banda de nariz ahí después los ojos y la boca así que espero que les haya gustado espero que les haya gustado mucho este video denle like se fundan en el canal espero que me interesa si te gustó si o no y bueno comerla con todo el mundo tus amigos o con tu familia y nos vemos en el próximo video popis 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 los quiero y los amo bye ¡Bye!